¡Suscríbete al canal! Los llamaban en ese entonces que son de la línea de Halo, bueno del videojuego y bueno, estos les vamos a hacer un pequeño custom ya que voy a transformarlos en un par de guardias gamorianos, ¿sí? Esos puerquitos de Star Wars, para que le dan el vistazo de antes y ahorita vamos a ver con él después. Como ven, pues el cuerpo lo tienen parecido, vamos a ver qué accesorios les hace falta para ya tener algo un poquito diferente. Bueno, pues vamos a tener un pequeño update de lo que llevamos hasta el momento de trabajo. Vean, ya les dimos forma con plastilina a lo que es la cara. Ya le pusimos la nariz, la boca, ya ven que están muy trompudos, son unos cerditos muy trompudos. Y lo que son los colmillos y los cuernos. Ya lo que sigue es darle forma a la ropa que usan, que traen, bueno, traen ahí un tipo overall sin mangas ni piernas. Entonces le vamos a poner un taparrabos y una parte allá arriba, un tipo chaleco, este, todo cerrado, poncho, no sé cómo se llamen. Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestro guardia Gamoriano, ya ustedes dirán si se parece o no se parece. Vean, vamos a darle un vistazo rápido. Como ven, les dije, este tiene el cuerpo para parecerse. Nada más había que hacerle pequeñas modificaciones y ponerle su pañal. Su pañalito y su arma y ya con eso tenemos a nuestro guardia Gamoriano. A este le dimos un poquillo de maquillaje. Le pusimos una nariz, un labio abajo y unos colmillos, aparte de los cuernos. Le iba a dejar el casco que tenía originalmente, pero como que se iba a ver medio incompleto. Dije, pues de una vez vamos a hacerle un casco nuevo. Le hicimos también la parte del pañal, como les había dicho en el segmento previo. Y bueno, estos usan guaraches, pero pues aprovechamos la forma del pie de estos monitos y preferí dejarlo así, como que medio descalzo. Bueno, imagínense que trae suela ahí debajo de eso. También los guardias Gamorianos, pues tienen los pies como humanos de cinco dedos. Pero bueno, yo creo que le sientan mejor estos. Igual, la parte de la armadura se la pusimos de un plateo brillante. Le di dos tonos diferentes en lo de la ropa. Por ejemplo, aquí tiene un color café un poquito más rojizo. Y acá más, bueno, pues menos rojo. Un café más, más café. Y el tono verde de la piel. También en el labio y en la nariz le pusimos un tonito de cremita de este color, pues piel. No sé, crema, no sé cómo sea. Un rosita ahí medio, medio, pues no tan llamativo. Un rosilla pálido. Vamos a dejarlo así para no batallar. Bueno, pues ahí está nuestro guardia Gamoriano. Y como se los he dicho en varias ocasiones, no se ve padre así los minions. Los minions solos siempre tienen que estar acompañados de otros soldaditos. Como ven, ya se ven mejor. Prácticamente todos estos tienen igual. Uno que otro sí se les sale la panza. Trae ombliguera, vean. Y le pusimos ahí unas armas versiones de... Pues de las que ellos usan, de las de Star Wars, ya tenemos completo. Ya no nos falta nuestro Java de Hot y todos los demás. Pero bueno, ya mínimo tenemos a los guardias Gamorianos. Para que les pregunten por qué es Gamora. Este lo hice un poquito diferente. Este venía en color azul. Y bueno, pues dije, pues vamos a ponerlo diferente. Le dejé un poquillo más de armadura. Para que se viera acá como el capataz de los otros. Fuera de eso es el mismo. La cara creo que se ve un poquillo más enojado. Los ojos les dejé los que ya traían. A ver, déjenme ver si agarra foco. Ahí está. Ahí se le ven los ojillos de enojado. Como ven a nuestros guardias Gamorianos. ¿Qué tanto se parecen? ¿Qué calificación le dan del 1 al 10? Bueno, mejor del 8 al 10. No, no se crean. Comparaciones. Si lo ponemos con unas figuras de las de Lego. Pues sí, se ven más chaparritos. Recordemos que las figuras estas en las que están basados. Están un poquito chaparritos. A comparación de otras figuras de las de Megaconstructs. Por ejemplo, aquí tenemos el Q-Stump que hicimos del Mandaloriano. Que sí se ve algo alto a comparación de los demás. Pero bueno, pues si los ponemos con las de Lego. Se van a ver muy bien. Que estén ahí chaparritos. Aquí tenemos a Boba Fett. Ya ahí más o menos se ven del tamaño. Bueno, ese porque viene un escalón. Pero bueno, como les digo. Las de Lego están padres. Dices, ah, qué bonita se parece. Y cuando ves a las figuras de Megaconstructs. Bueno, no hablando de estas específicamente. Dices, ah, no manches. Está igualito. Qué padre figura. Entonces, por eso colecciono más de figuras de Megaconstructs. Y por eso prefiero hacerle custom a estas de Megaconstructs. Ya que podemos darle algo más parecido. Un poquito más de personalidad. Y bueno. Pasamos a despedirnos de nuestro video. Espero que les haya agradado. Igual, pues se me hace que me voy a andar por ahí. Haciendo uno que otro custom con figuras de Megaconstructs. Tengo un par de videos pendientes. No les voy a decir de qué es. Para que estén al pendiente. Tuve que reeditarlos. Porque estaban un poquito largos. Pero bueno. Ahí vamos a hacerlo. Pero son de custom de figuras de Megaconstructs. Bueno. Pues ya sabes, amigo. No olvides dejar tu like. Dejar tu comentario. Suscribirte. Si es como nos lo han hecho. También a nuestras redes sociales. Que ahí les subimos fotos de estas bien padres. Y bueno. Pues si ya estás suscrito. No olvides activar la campanita. Ahora sí. Me despido. Y nos vemos en la próxima.